El fútbol es uno de los deportes más practicados en el mundo. Sin embargo, no todos tienen los recursos económicos para acceder a una escuela de fútbol. Gracias al proyecto Inter Campus del Club Inter de Milán, 300 niños de la zona de Ceballos-Puey-Cateura tienen la posibilidad de practicar el deporte rey de manera gratuita, fomentándoles además la importancia de no abandonar sus estudios. Único requisito para seguir formando parte del proyecto. Mientras los niños se mantengan activos y participando regularmente, tanto de los entrenamientos como de la asistencia en las escuelas, los niños permanecen dentro del proyecto. Presente en 29 países, Inter Campus promueve el derecho al juego de miles de niños en situaciones de necesidad, utilizando los valores del deporte como herramienta educativa para alejarlos de los vicios. La primera oportunidad que se les da a estos niños también acá en Cateura es, por ejemplo, de alejarlos de los riesgos de entrar en la criminalidad, por ejemplo, porque tres veces por semana están acá ocupando su tiempo libre con una actividad sana. Este proyecto cuenta con el apoyo de la Embajada de Italia en nuestro país. En primer lugar, apoyo moral. Segundo, queremos divulgarlo, queremos que este proyecto se conozca. Se conozca acá en Paraguay y se conozca en Italia también. Entonces, estamos aquí para dar visibilidad y valorizar el proyecto. Dos entrenadores del Inter de Milán, Yuri Monsani y Darío Tripol, se encuentran de visita a nuestro país para acompañar el proceso de los chicos. Y muy motivados cada vez que los profes vienen desde Italia y nada más que desde el Inter a entrenar con ellos. Para ellos es un sueño, es algo maravilloso y días lindos que se viven durante esta semana de visita que recibimos de los profes del Inter. El club italiano se encarga de correr con los gastos de los entrenadores y todos los materiales necesarios para sostener la actividad deportiva en nuestro país.